Ucayali rescatan a oso perezoso e iguana en Pucalpa. Los animales fueron rescatados por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, ya que se encontraban en peligro debido a la interacción humana y el tráfico vehicular. La iguana fue ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Federico Basadre y corría el riesgo de ser atropellada, mientras que el oso perezoso fue hallado en un parque y estaba siendo acosado por residentes locales. Ambos animales fueron puestos en cuarentena y posteriormente liberados en un lugar seguro, lejos de las amenazas humanas. Un hecho parecido ocurrió hace unas semanas cuando dos lagartos fueron encontrados cerca del reloj público de Pucalpa. Agentes policiales junto con pobladores de la zona lo rescataron. Ante este panorama, las autoridades exhortan a pobladores que cuiden a los animales silvestres que durante esta temporada de lluvias se desplazan a las zonas urbanas.